¿Qué pasa New Orleans? Les habla Mark Anthony. Un beso y un abrazo. ¡Chacarado! Bienvenidos a ¿Qué pasa? en ¿Qué pasa? Donde vamos a adelantarles lo que van a poder disfrutar mañana en el programa y también vamos a adelantarles los acontecimientos que van a suceder en el fin de semana. Así que mañana recuerden que cambia el horario de nuestro programa. El nuevo horario es a las 10 de la noche de los viernes y se repita a las 9 y media de la mañana el sábado. ¿Qué van a ver? Pues seguimos en lo mejor de ¿Qué pasa? Ahí Felipe y Andrea les traen un segmento de ejercicio físico. Ya saben lo importante que es el ejercicio físico para la salud. Para la salud y para la salud mental, por supuesto. También les traemos el nuevo consulado del Ecuador en Nueva Orleans que hace dos meses que se inauguró y les traemos un poco de la información acerca de ese consulado. Desde Barcelona, España, la segunda entrega. Un poco de lo que es el centro de Barcelona, uno de los restaurantes más importantes, Los Caracoles. Y bueno, ahí para que lo disfruten. Así que siempre agradeciendo a todos los que nos apoyan y sobre todo a nuestros patrocinadores. Así que los dejamos un minutico con ellos, pero regresamos enseguida. Oye, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? La comida, obvio. Mira, pues si por eso está Chilango. ¿Y qué con ellos? Ni siquiera han de conocer los chilaquiles como los hace mi mami. No, hombre, si hay desayunos como chilaquiles, comiste o al gusto. Y para darnos más gusto, platano maduro. Mmm, tipo las recetas de mi ave. Oye, y para ahorrarnos porque andamos hule y con una gran cachuda, hay lonches por tan solo $7.99. O sea, no seas mala copa, llévame. Mucha voz, y yo que soy hondureña, me encanta la comida y los miércoles al cero y los sábados de carioque. Nos quedamos con Chilangos. No sé bailar, dame una lección para empezar. Y cada día un poquito más. Dale tiempo al tiempo y así tú verás que para bailar solo hay que juntar. Y ya estamos de regreso. Y como hablábamos del consulado del Ecuador, tengo una noticia muy importante para aquellos brasileños. Para la comunidad brasileña. Precisamente el viernes 22 y el sábado 23, de 9 a 5, va a estar el consulado itinerante de Brasil aquí en Nueva Orleans. ¿Qué dónde va a ser? Va a ser en el Apostolic Outreach Center. Esto es en el 8358 del Lake Forest Boulevard en East New Orleans. Va a estar el excelentísimo consul. Y para cualquier consulta de la comunidad brasileña, ya saben que tienen la posibilidad de ir el viernes 22 o el sábado 23, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Otro evento muy, muy esperado es precisamente directamente desde Honduras. Para toda la comunidad hondureña y para todos aquellos que les gusta el buen fútbol. Viene la gran revancha, la revancha del Motagua contra el Olimpia. Esto va a ser en el City Park, en el estadio Tad Groomley. Y bueno, se esperan que vengan todas las estrellas de ambos equipos. Se espera a lo mejor hasta que venga Amado Guevara. Vamos a ver si tenemos suerte. Los tickets o las entradas, boletos están a la venta ya en Sabor Latino. 23 dólares para ese gran evento que va a suceder el sábado 23 de julio. No sé si dije la hora. Es a las 6 y media de la tarde. Así que ya lo saben. Motagua contra Olimpia. ¿Qué más tenemos? El fin de semana, como siempre, el viernes tenemos el Buena Vista Social. Que empieza a las 11 de la noche. La mejor música latina donde usted va a salir a bailar y a disfrutar de una de las mejores noches de la semana. Esto es en el 508 de Frenchman, en la Maison. Y la entrada es completamente gratis. Así que no hay excusa. Para aquellos que les gusta la música duranguense, la norteña, la cumbia, salsa, merengue, bachata, reggaetón. Una de las opciones siempre es Copacabana Nightclub. Ahí está el DJ Huracán. Elvin, te saludamos. Y el DJ Profe, Walter, te saludamos también. Esto es en el 4609 de Airline Highway. Ahí siempre. Viernes y sábado, a partir de las 10 de la noche, tienen una noche llena de entretenimiento, felicidad y diversión. Los domingos, como siempre les digo, los esperamos en Mojitos. Mojitos está donde se encuentra Frenchman con Esplanade. Ahí empezamos a las 8 de la noche con el Grupo H-Zone. Así que ya lo saben, pueden venir. La entrada es completamente gratis. Estamos en un patio aledaño al restaurante. El ambiente es inmejorable. Así que ya lo saben, los domingos ese es su plan. Los esperamos por allí. Así que esos son algunos de los eventos del fin de semana. Mañana no se pierdan qué pasa New Orleans. Y bueno, como siempre yo les deseo desde aquí, mucha felicidad en el fin de semana. Que tengan mucho cuidado, que si beben no conduzcan, que tengan siempre un conductor designado. Y como siempre yo les deseo H para usted.